Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy muy bien. Mira, estoy en la sala de mi casa. Estoy en casa. Y en casa voy a encontrar muchos elementos como los cojines, las cobijas, el tapete. Todos estos elementos los podemos aprender en inglés. Y vamos a explicar los adjetivos demostrativos para decir este sofá, este tapete, ese carro. Entonces, aquí vamos. ¿Cómo podemos decir este es? This is. Pero ten cuidado porque this is lo vas a utilizar cuando hablas de un solo objeto, uno solo. Por ejemplo, este corazón. Este corazón está cerquita. Le vamos a poner una flecha que indica que tú estás ahí cerquita. Entonces, ¿qué vas a decir? Este es un corazón. Es uno nomás. Y lo tienes cerquita. This is a heart. Muy bien. Este es un corazón. Este es un esfero. This is a pen. Este es mi celular. This is my cell phone. Este es mi libro. This is my book. Muy bien. Muy bien. Pero, ¿por qué estoy hablando solo de uno? Ahora, también podemos utilizar uno que esté lejos. Cuando un objeto está lejos, vamos a decir that is. Is. ¿Y qué significa that is? That is significa ese es. Es. ¿Por qué? Porque está lejos el objeto. Ese es. Vamos a poner ahora un sol. Aquí vamos a poner un sol. Y quiero decir, ese es el sol. Como está lejos de mí, ya no puedo usar this. Tengo que utilizar that. That is a sun. Ese es un sol. Bueno, ¿y cuál utilizaríamos si tengo varios objetos cerca de mí? Si tengo varios objetos cerca de mí, vamos a utilizar this are. Se pronuncia igual que el primer this, pero no se escribe igual. Mira, se escribe this y ya no vas a utilizar is, vas a utilizar are. This are. This are significa en español estos son o estas son. Cuando están cerca y solamente tenemos un objeto. Cuando están cerca y tenemos varios objetos. En este caso voy a poner varios corazones porque se utiliza para varios. Uno. Vamos a poner varios corazones. Dos. Y tres corazones. Muy bien. Si yo quiero decir estos son corazones, voy a decir these are. Ya no puedo usar is porque is es para uno. These are hearts. Estos son corazones. Muy bien. Ahora vamos a decir esos son. Cuando son varios. Those are. Those are. Quiere decir esos son o esas son. Pero cuando está lejos. Cuando está lejos. Entonces, voy a ubicar la flecha acá. Y también voy a ubicar varios soles, pero lejos. Como están lejos, ya no puedo decir estos son. Tengo que decir esos son tres soles. Esos son soles. Entonces, ¿cómo decimos esos son? Those are sons. Great. Good job. Ahora, vamos a practicar. Let's practice. Ok. Let's practice. ¡Ay! La flechita está cerca. Quiere decir que acá dice que esto es un celular. Esto. ¿Cuál usarías? A, B, C, or T. Great. This is a cell phone. ¿Por qué es uno nomás? Good job. This is a cell phone. El dedito está lejos. Quiere decir que eso es un libro. S. S de allá. Y es uno. ¿Cuál usarías? Great. That is a cell phone. That. S. ¡Ay! ¿El computador está lejos o cerca de mí? Está lejos. Entonces, ¿qué dirías en español? S es un computador, ¿cierto? ¿Cómo decimos S cuando es uno? Dar es a computer. 200 puntos. 200 puntos. 200. 200. ¡Ay, el gato! ¿Está cerca o está lejos? Muy bien, y como está cerca y es uno, vamos a decir, this is a cat. Es un reloj de pared. Se le dice clock. Y está lejos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, ese es un reloj. That is a clock. ¡Ay, son bananos! Las bananas, en este caso, son varias y están lejos. ¿Cuál usaríamos? Those are bananas. Dos, porque son varias. Esos son unas bananas. ¿Este es un carro o ese es un carro? Como estamos hablando de uno, podemos decir, this is a car or that is a car. ¿Está cerca o está lejos? Yo pienso que está lejos. Yo diría, ese es un carro. Vamos a ver. Great. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son dos, son varios. Y quiero decir, estos son tenedores o esos son tenedores. Muy bien, esos, como están lejos de mí, vamos a decir, those are four. Es uno nomás, es un perrito. Voy a decir, ese es un perro. That is a clock. I bet. Do you remember bet? Cama. ¿Esta es una cama o esa es una cama? Pienso que está cerquita. This is a pet. Ah, y está cerquita. Esta es una manzana. This is an apple. An apple. An porque apple comienza con vocal. This is an apple. Ay, son unos tenis, training. Y estos están lejos. Pero es uno o son varios. Muy bien, son varios. Entonces diríamos, esos son tenis. Those are training. Ay, I don't know what is it. Again, the same place. En el mismo lugar. Ay, chairs. Las sillas. Son dos. Entonces vamos a decir, esas son sillas. Those are... Vamos a poner... Those are tails. Great. Good job. Bye, bye. 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 Gracias.